¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo se llama Youtube? En este tutorial les enseñaré a cómo aumentar el rendimiento de su PC Bueno, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a Inicio Equipo Damos clic derecho Y en Propiedades Una vez abierto la ventana Le damos donde dice Configuración avanzada del sistema Esperamos que cargue Luego le damos en la pestaña de rendimiento y le damos en Configuración Le damos en Ajustar para obtener mejor rendimiento Y buscamos abajo donde dice Usar estilos visuales en ventanas y botones Le damos Aplicar Esperamos que lo aplique Aceptar 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 Cerramos la ventana Y como pueden ver se nos han quitado algunos efectos visuales Que simplemente No nos ayudaban de nada Solo nos ponían el PC lento Bueno, espero que les haya servido el video tutorial No olviden comentar y suscribirse ¡Chau!